El último tramo de la acequia real del Júcar discurre en paralelo a los marjales y la albufera, a la que alimenta de agua dulce desde principio del siglo XIX. La llegada del agua dulce también provocó la aparición de campos de cultivo que se aproximaban tanto como podían a la albufera. No solo campos de arroz, sino también de frutales como los naranjos. Comprender este fenómeno no sería posible sin observar el subsuelo. El nivel freático de la albufera y la humedad generada por los arrozales, a priori son incompatibles con el cultivo del naranjo si no fuese por dos motivos. La elevación del nivel de los campos o aterramens, que desde el siglo XVIII se realizaron en toda la zona de frontera con la laguna. Y la aplicación de técnicas de drenaje árabes como el Al-Kadufat. Esta consiste en la creación de unas canalizaciones de drenaje subterráneas que, mediante piedras, gravas, tejas y otros elementos, reconducen el agua por gravedad hacia los laterales del campo. Los azarbes se encargarán de recoger las aguas sobrantes. Ingeniería con milenios de antigüedad, que sigue funcionando hoy en día. ¿Sabías que las tecnologías lo han cambiado todo y la modernización de la acequia real del Júcar ha transformado la tradicional ceremonia del riego? Gracias al riego por goteo gestionado telemáticamente desde el centro de control, los labradores no han de estar presencialmente en el campo. Pueden solicitar el agua y se les asignará un programa de riegos adecuado a las características del campo. Superficie, cultivo, edad y marco de plantación, combinado con las condiciones meteorológicas. Este agua llegará al campo con los abonos y nutrientes necesarios para alimentar adecuadamente al árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!